¡A la cadena, amnistía osoa! ¡A la cadena, amnistía osoa! ¡Espeche a A.P.U.! En lo que lleva de año, ya son dos las veces que nos hemos juntado para denunciar el acoso y amenazas que sufre Pachi. Las dos en muy poco tiempo y frente a estas, sabiendo que ha optado por medidas de denuncia bastante drásticas. Recordar que Pachi tiene una condena de 30 años y lleva cumplidos 19. Un virus que ha afectado a todo el mundo ha dejado ver, una vez más, las escasas condiciones de las cárceles y lo único que ha hecho es empeorarlas. Ante esta situación, el 5 de mayo, los presos del módulo 8 de la cárcel de Murcia II empezaron a hacer concentraciones reivindicando las medidas de salud necesarias. El 9 de mayo, en relación a estas protestas, a Pachi se le requisó un cartel reivindicativo. Más adelante, la funcionaria que le extrajo el cartel y el jefe de módulo fueron a su celda para identificarse y amenazarle. En protesta de estos hechos, Pachi decidió autolesionarse haciéndose cortes en el brazo izquierdo. Aún así, esta situación no mejoró, siendo la médica esta vez la que le despreciaba a Pachi. Y por si fuera poco, lo apartaron de su módulo y de los demás presos políticos vascos, llevándolo a un módulo de respeto. Por todo esto, el 11 de mayo decidió comenzar una huelga de hambre y de sed indefinida. Este acto, aparte de preocupación, ha dado pie a un sinfín de actos de solidaridad con Pachi y su lucha, en diferentes cárceles, por presos políticos, en Euskalirría y fuera de ella. Aún así, queremos subrayar la gravedad de la situación. En una huelga de sed, en pocos días, el cuerpo empieza a fallar. Y ayer, siendo el tercer día de huelga, aún la médica no había pasado a ver cómo se encontraba. Hoy, la médica tampoco ha pasado y las explicaciones de la Oficina de Seguridad han sido que no había constancia de su huelga de hambre y sed. Hoy, siendo el cuarto día de huelga, aún la situación se agrava más, puesto que los riñones ya los tiene doloridos. Lleva dos días sin orinar y lleva días con la voz crispada. Aún así, Pachi se siente fuerte y sigue para adelante. Dejando nuestros consejos a un lado y sabiendo que esa lucha la va a llevar hasta el final, solo tenemos un mensaje que darle. Que tome la decisión que tome, las personas aquí reunidas estaremos apoyándole hasta el final. Y que tenemos claro que si algo le pasa, aquí las únicas personas responsables son el director de la cárcel de Murcia II, el jefe de seguridad y todos aquellos responsables y mandatarios políticos que no quieren que la situación de los presos y presas cambie. Porque son estas las que han obligado a Pachi a poner en riesgo su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!